Bueno, bueno, muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos un día más a nuestra serie de máximo nivel en Dark Souls 3 Estamos a las puertas para combatir contra los príncipes gemelos Y como veis llevo un set que muchos me habéis pedido, el set completo de Milwut, el primer DLC ya sabéis Y el espadón del exilio imbuido en el caos, subido al máximo y como veis ahí tenéis su daño También es un arma que me habéis pedido incontables veces, pues aquí la tenéis Bueno, vamos a luchar contra ellos y vamos a ver que tal se nos da este combate Nada más comenzar, venga Como sabéis, lo primero es, vale, es imbuirnos en nuestro poder interior Da igual que nos dé Eh, ya estamos, muy bien Y ahora tocaría ¡Ostras, ostras! ¿Qué es esto? ¿Pero en serio? ¿Habéis visto, gente? ¿Qué? ¿Habéis visto? Mirad, lo siento, acabo de comenzar a grabar el vídeo Y yo estaba pensando, ok, eh, costará, costará un poco Pero es que esto ha sido, pero qué brutalidad es esta Bueno Eh, en fin Eh, estoy ahora mismo que no sé, no sé qué deciros, gente Es que lo que le quitamos A ver Dios Bueno, venga, vamos a hacer el combate, venga ya Vamos a hacer el combate normal, ok Es que me he quedado flipando, eh, me he quedado Que no sabía qué deciros En fin A ver, nos vamos a imbuir poder interior de nuevo Y ahora vamos a ir a combatirlo Mira que me he quedado en serio flipando Estamos con poder interior Muy bien, nos curamos Y vamos a por él Yo flipando Vamos, ven para acá, muchachote A ver Este combate sí que no lo recuerdo, pero para nada Ya va Vamos Campeón Ahí va Uh Y si hacemos el combat art Uh, uh, uh A ver, a ver, a ver Ahí va Está, está, vamos Está El pobre está muertísimo Ostras, gente En serio me he quedado Flipando, flipando Ahí va Ya está, ya está Es súper sencillo Es súper sencillo Bueno, pues ya está Pues ahí Habéis visto el daño El daño que tiene, ¿no? El daño ingente que tiene En fin, vamos a Prozairos Tocaría al siguiente jefe Increíble este ser, increíble esta espada Ya estaríamos a las puertas de Oceiros Bueno, set completo de favor El de nuestro amigo Lautrec También me lo habéis pedido mucho Y otro arma Era la de las espadas gemelas De mercenarios refinadas A más 10 Refinadas, ¿eh? Ojito Ahí veis lo que escalan Y ahí veis el daño que tienen Aparte Las vamos a imbuir En esto que estáis viendo Vamos para allá Bueno, Oceiros Ya sabéis Su cinemática Poder interior Nada más comenzar Y vamos al lío Dual mode, obviamente Estos no quitan tanto, ¿eh? Como yo esperaba Ok, eso es un tono normal Vale Vale Vale, bueno Tenemos daño Habría que acallado Bueno Tenemos daño Pero tampoco Yo esperaba bastante más daño, ¿eh? Bastante, bastante más daño Ahora tenemos así Bueno El ataque fuerte así No quita mucho Ahí va Uy, cuidado aquí Ya sabéis que estas espadas Su verdadero ataque Es este Bueno Viene se haciéndolo Lo hemos quitado ahí De repente Está bien No está mal Estamos recibiendo mucho daño Como siempre he recibido mucho daño En esta serie Porque no miro El esquivar Miro el atacar Atacar y atacar Quiero Quiero causar daño Bueno Nos hacemos otra vez Esto Otra vez En serio Mira, le he dado al Para cambiarme Ahí va Ahí vas a sufrir daño Colegas Bueno Tiene bastante Tenemos bastante daño Vale No son nada comparadas Con el espalón del exilio Pero hemos tenido bastante Bastante daño Bueno Ahora vamos a usar un arma Que os va a encantar A mí también A mí me es de las que más me gustan Contra El campeón Gundir Lo vais a ver ahora Y llegamos al campeón Gundir Voy a utilizar un arma Que me encanta Que vosotros también Me habéis pedido muchísimo Que es la espada forjada A partir de las dos espadas De los príncipes gemelos ¿Ok? Es una espada que como veis Quita bastante Se puede imbuir en fuego Y tal Vamos a ver cuánto quita Contra el campeón Gundir Llevo Por cierto El set completo De Morne Esta espada como veis Ahí tenéis sus escalados Es una espada Bueno Que está bastante bien Podía ser mejor Pero bueno Por ahora Vamos a ver Que tal se nos da Poder interior Y vamos a ver que tal Bueno Quitar Quita bastante Por lo que veo Ahí va Se quita Se quita bastante Quita bastante 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 Vamos A ver Gundir Oh 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 Uh El problema con Gundir Es que no podemos utilizar El anillo No nos sirve para mucho Ahí va Este campeón Ya he aprendido A A con un escudo Hacerle siempre El El parry Es muy fácil Hasta luego muchacho Dios Pues tiene un daño Bastante brutal Como habéis visto Esta espada Muy pero que muy brutal Este daño Ole Bueno Pues toca encararse Hacia la zona Del pico archidragón Llegamos aquí Bueno Ya sabéis Set completo De orstein Estaba claro Me lo pedisteis También muchísimo Y la lanza Que obviamente Vamos a utilizar Para intentar matar A este He dicho dragón Dragón Weaver En realidad Vamos a ver si se puede No sé yo Si este vamos a poder Matarlo así Pero por probar Ahí está Venga Uff Que va Que va Demasiado poco daño Tenemos Cuidadito aquí Demasiado poco daño No Esta de aquí Hombre La verdad es que Ni tan mal Lo que pasa es que Creo que se romperá No Este arma No está mal No está mal Pero creo que Sabéis con cual Si podríamos derrotarlo Sabéis con cual Con el arma Del 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 rey sin nombre Porque así vamos a estar Si 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 Yo creo que si A ver Si podemos cambiarla Rápido No pensáis Gente Que con este arma Si que vamos a poder Derrotarlo Déjame que te llegue Ese ataque Que me estás contando Que me estás contando Vale Entonces si Ah El problema es que Hay que Vale 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 Hay que ir rellenando Mana Pero yo creo que si Uh Y si nos ponemos el anillo Anda que esto Hacerlo aquí eh Gente Si nos ponemos el anillo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Esto puede estar Interesante Madre mía Increíble Vamos a curar Vamos a curar El mana Hacemos así Ok Hacemos así Me lo he puesto No A ver Cuando me deje Vale Y ahora Hacemos así Y 1064 De daño Jesus Ahí está Buenísimo Este combate Oye Pues mirad Ya que hemos hecho Este combate Así Como estáis viendo Con la lanza De Del Rey sin nombre Vamos a hacer El combate Contra el Rey sin nombre Con la lanza De Orstein Que también es un poco Canon De que su pupilo Se enfrente a él Con su set Obviamente Así que vamos a Por el Rey sin nombre De esta manera Vamos a por él Antes de enfrentarnos Al Rey sin nombre Quiero probar Un poquito más Este espadón Porque creo que Ha quitado Demasiada vida Y vamos a combatir Contra un personaje Que como ya veis Tiene muchísima defensa A ver Que tal se desenvuelve Porque no era normal Ven para acá Jabel Majo A ver A ver Ahora sí Ahora parece que sí Ahora ya parece que Cuesta más Cuesta más Ok A ver Muchachote Cuidado aquí Ostras Vale, vale, vale Eso sí De normal Ahora Hacemos así Hacemos así Nos curamos un poquito más Vale, vale, vale Cuidadito Este personaje Quita bastante vida Tenemos bastante daño Bastante, bastante daño ¿Dónde vas, colega? Toma Ay, pues está bastante bien La verdad Está bastante, bastante bien Sí Le quitamos mucho daño O sea, le quitamos mucha vida Hasta luego, Jabel Ja, ja Pues sí Tenemos muchísimo daño Con este set Muchísimo Pero el caso Es que habrá que matar Al Al rey sin nombre Así que Vamos para allá Tengo pensado Tenía pensado también Matar al rey sin nombre Con el set completo De Jabel Podría estar interesante Dado que ya que hemos matado Al A nuestro amigo El dragón O el weaver anciano Con el set de Orstein Puedes cambiar Aquí es donde ahora mismo Me hallo yo dividido No sé qué hacer realmente Os lo voy contando Conforme voy grabando No sé qué hacer realmente Jabel puede estar muy interesante No sé si tengo Si tengo el diente de Jabel Es que no lo sé ahora mismo Mejorado al máximo Nos equipamos el set de Jabel Y vamos a por el rey sin nombre ¿Ok? Vamos a hacer eso A ver qué tal Ea Vamos a por el rey sin nombre Como veis ahora mismo Llevo el set completo de Jabel No llevo el escudo El escudo me lo pondré luego Aquí tenéis al set de Jabel El diente de dragón Ahí veis lo que quita ¿Ok? Y vamos a por el Deciros que este combate Va a ser en dos fases Así que Vamos a hacerlo muy interesante Primero esto Con esto Muy bien A ver ¿Cuánto le quitamos? Perfecto Ostras 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 el daño Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Ay No le he esquivado A tiempo Ahí va Uy Casi le doy Oh oh Ahí va a cerrar el fuego Y no No me va a pillar Lo podía haber dado Uy Toma Dios Que cantidad De daño brutal Ay Ahí está Madre mía Que daño Podría incluso Gente Podría incluso Ahí está No pasa nada Ese daño Es normal Para que luego me sirva Lo otro Para imbuirme En fuego Bien Ven para acá Amajo Ven Que quiero ver Toma Toma Dios Increíble La cantidad De daño Que le hacemos Increíble Bueno Ahora vamos a hacer Lo siguiente Esto por un lado Ok No pasa nada Esto por otro Ahora esto por otro Y Nos vamos a equipar Con el escudo No pasa nada Eso no os preocupéis Nos vamos a equipar Con el escudo Vamos a hacer un combate Como lo hubiese hecho Hubble realmente Venga Bueno nos quita tanto Tenemos el fat roll Ya sabéis Ostras Si, si, si Quitamos 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 No Mejor Mejor no Venga Ven Majo Ahí va Dios Dios Ahí va Toma Madre mía Coba Es que divertido Ahí va Toma Ahí va Dios 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 Si, si Tú quítanos Que nosotros también Te vamos a hacer picadillo Ahí está Es majo Ven Ahí va Ahí va Ahí va Bueno No quita eso mucho Adiós Rey sin nombre Toma Bueno Pues ya habéis visto Lo que quita Este set completo El escudo es brutal Porque te Te protege demasiado Diría yo Te protege demasiado Pero bueno Javel Contra el rey sin nombre De tú a tú Y ya estaríamos Muy bien gente Pues aquí lo dejaríamos En este vídeo Por hoy Tocaría enfrentarse ya A los DLCs Y al último jefe El alma de ceniza Así que Sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos En este próximo jefe Jefe Hasta la próxima gente Adiós Adiós Gracias.